mis amigas y amigos muy buenos días a todos espero y se hayan levantado en este martes lindo y precioso felices listos para empezar este día ya ahorita para ahorita ya me hice mi cafecito y miren ya tengo un arrocito aquí cocinándose a lo que le llaman un arroz mexicano y ya me puse y sazone unas costillitas de puerco que voy a cocinar o más bien se las dejé ya sazonadas a mi esposo para que la sabiente al horno en cuanto él se despierte que nombre esto de que anda uno bien ocupado la verdad no da tiempo de hacer nada de comida y está un deseoso de tener comida de casa así que ya me puse a hacer eso ahorita y ahora irnos a arreglar porque el tiempo vuela amiguitas vuela vuela y tenemos que arreglarnos para irnos al trabajo porque si no ya les dije que en cuanto no llega unos 5 minutos y empiezan a marcarle a uno bueno déjenme arreglo al rito los veo amigos y amigas ay espérame déjenme peino primero amigos y amigas ya regresé del trabajo acuérdense que la mañana les dije que dejé sazonadas ya unas costillitas para que mi esposo las metiera al horno y disculpen llego quitándome la camisa llego quitándome todo porque viene uno acalorizado de afuera pero miren miren dejen les enseño las costillitas dos horas y yo nada más la sazono con pimienta poquita sal de ajo bastante sal y cebolla en polvo es todo lo que les echo las pongo en su sartén donde se van a cocinar en el horno les echo una taza de agua en la parte de abajo y las cubro con papel aluminio por dos horas exactas a 350 350 en el horno y salen deliciosas déjenles enseño cómo salieron miren las acabo de sacar como pueden ver todavía les está saliendo como vaporcito del horno y están que se caen del huesito las las costillitas súper blanditas bien ricas mis esas son costillitas de cómo se llaman baby back ribs como de costillitas como de animal chiquito animal bebé como se las explico mis amigas pero bueno las encuentran en las tiendas regulares son costillitas de puerco están riquisísimas y para acompañarlas mi esposo hizo no le hagan caso a mi estufa que alguien hizo un cochinero aquí de aceite hizo unas papitas pues esas son las costillitas que nos vamos a comer en el horno hay otra cazuela hice bastantes porque compré un paquete de tres costillas en sam's club y de una vez pues las hago todas que al cabo que aquí la carne las costillitas todo lo que sea con barbecue nunca se echa a perder siempre a mi esposo se lo come aunque coma tres cuatro veces acuérdense que le encanta este tipo de comida y pues el otro día cuando fuimos a a jigs a comer jigs a comer para el día de los padres les dan salsa a montones de esa barbeque salsa de barbeque pues y pues eso lo le digo mi esposo por eso fue que compré las costillas porque quería acabarme esta salsa porque está riquísima y es una pérdida de de salsa para tirarla nada más así así que vamos a comer costillitas de puerquito y ricas para acompañarlas hice un arroz y luego frijoles de lata porque acuérdense ya que se ya es suficiente las costillas que como quien dice les preparé en la mañana y el arroz hice un arroz eso sí pero ya no se salgan no les voy a costar frijoles ya eso es mucho trabajo no tengo cosas que hacer así que los frijoles van a ser de lata ni desayunado verdad ya con las costillas ya estamos contentos así que mis amigos vamos a comer que yo no he desayunado y traigo una hambre de perro en mi lonche ni comí porque me fui de compras con maría otra vez que quería terminar de llenar su cajita así que nos fuimos de compras en mi receso de lonche no comí y de todas maneras ni como porque la verdad no me gusta tener que andar lavándome las manos y cuidándome que como que esto y que el otro así que mejor no como y cuando regreso a la casa me lavo bien mis manos y luego ya me siento a comer a gusto sin andar a carrereada porque es una de las cosas que más disfruto hacer y para andar a la carrera como que no mejor me espero que llegue a la casa y así es como calmado disfruto mi comida la saboreo y luego ya les digo a lo que tengo que hacer pues bueno mis amigas vamos a comer díganse esta va a ser mi comidita de hoy frijolitos como les dije de lata arroz una ensaladita que me hice nada más de lo que encontré en el refri y mis costillitas vaya amigos ya no está haciendo agua la boca y nunca no sé en sus ciudades y ustedes pero si nunca han ido a un lugar de estos está toda chorreada el vaso por fuera jakey's barbecue pit está rica la comida ahí eso sí es un poquito carita pero mi esposo pues nada más lo hizo para el día de los padres pero miren como les digo esta receta fue creada para simplemente para poder comerme estas costillitas y esa salsita como les digo con dos horas que las ponen ganas a coser o a cocinar tapadas con el papel aluminio van a salir perfectas yo no estoy muy amante de la barbecue pero esto sí me gustan las costillitas de los chiquillos y pues a mi esposo no se diga le encanta todo esto también no soy un amante de la salsa esta pero esta sí pueden mirar ahí adentro se le miran hasta las semillitas a ver si podemos encontrar una ahí están las semillitas de chile porque está enchilosita y ya ven que como toda buena mexicana me encanta a mí todo lo enchiloso bueno dejen como y disfruto mi familia un ratito porque aquí están todos comiendo conmigo pero como están bien entrados en la comida no quieren ni salir en la cámara amigas y amigos pues ya acabé de comer hace ratito ahí estuvo riquísima la comida si vieran que ya la necesitaba ya ocupaba mi comidita en la mañana me fui sin desayunar así que traía bastante hambre lo bueno que como dejé preparado ya eso ya rapidito llegué y comí pero miren anda media sudada esta maría me ha hecho sudar hoy como les dije hace rato no sé si les dije hace rato que nos fuimos de compras en si les dije en mi receso de lonche y volvimos a agarrar un puño de cosas blusas camisetas para su esposo para sus hijos agarramos varias cositas hasta calcetines de todo y andaba yo ahí pues se me fueron las vacas para serles honestas no sabía lo que les iba a decir bueno no les quería contar que se acuerdan que les dije que le íbamos a mandar su cajita de 90 dólares y le íbamos a llenar más pues ya ahorita empacando las cosas que creen que cupo la mercancía en una de 65 agarramos más cosas pero cupo la mercancía en una de 65 y bailas el arte de empacar cosas como les digo me hizo sudar esta maría con con andar metiendo las cosas acomodándolas y miren para esta feta se tienen que llenar unas formas donde tenemos que apuntar cada una de las cosas de escribirlas y luego ponerles el precio sumarlas así que si ustedes creen que después de que voy y hacemos las compras ya se acabó mi trabajo no mi trabajo va empezando porque luego tengo que llegar a la casa a llenar papeles para todo lo de aduanas y eso y miren les quiero enseñar cómo quedó su envoltura este es un pantalón de los que le vamos a mandar lo usé para que no se le maltrate su bolsita metí el pantalón ahí adentro digo metí la bolsa dentro del pantalón y la bolsa va llena de mercancía así que los pantalones de María y de su mamá sirvieron para protegerles sus bolsas así que mis amigas pues voy a seguirle aquí echando ganas porque todavía tenemos videos que hacer y tenemos un puño de cosas que más hacer pero nada más les quería enseñar las loqueras o las cómo se puede decir las cosas que nos estamos inventando aquí para ahorrarles pues es un buen ahorro 65, 70, 80, 90, 25 dólares de ahorros en tratar de acomodar bien la mercancía y que se vaya en una caja más chiquita pues bueno le voy a seguir aquí yo creo que aquí les voy a dejar este blog para ya subírselos de una vez y luego pues ya ponerme a trabajar también en el canal de la niña así que mis amigas gracias por haber venido conmigo como pueden ver llego del trabajo y pues mi trabajo sigue pero lo bueno que ya yo siento como que no no molesta tanto no no es que no moleste sino que ya es estando aquí en casita como que me siento que ya estoy con mis hijitos aquí ya estoy siendo mamá ya estoy aquí con ella con la chiquecito así que es diferente el tipo de trabajo pues ya no cala tanto como andar lejos de los hijos de uno porque yo siento que eso a mí sí me cala el tener que salir de casa y dejar a mi niña aunque se queda con su papá pero a mí me encantaría estar todo el día con ella porque pues los niños ocupan a su mamá y a su papá verdad así que mis amigas gracias por haberme acompañado pónganse a hacer sus costillitas de res como les digo facilísimas nada más las sazonan con las cositas que les dije hace rato las meten al horno dos horas tapaditas les quitan el papel aluminio después de dos horas las dejan cocinarse nada más que se tosten unos 10 minutitos les echan su salsa de barbacoa y listo una comida rica y rápida fácil de hacerse muy fácil así que gracias por haberme acompañado las miro hasta la próxima besitos a todos adiós y Gracias por ver el video.